Pero, pero, más que el compañero, nosotros vamos a arruinar nuestras máquinas. Ya, comandante, a ver si vamos a... Yo le pido a los muchachos que le puedan correr al lado, va a ser un punto de prensa, pero el conductor no está haciendo nada. Sí, vamos a hacer una comprobación del control de identidad de él, señor senador, y vamos a ver el procedimiento, lo vamos a revisar, y yo quiero que en este caso el señor puedan retirar sus máquinas, que nos interrumpan el tránsito, que hemos generado todo un tema de... ¿Cuánto lo moran en ese trámite, comandante? Porque él estaba... Sí, sí, lo reviso yo inmediatamente ese procedimiento. Esperamos eso y... Pero sí, necesito... Así necesito. Pájelo y lo corrimos, lo ordenamos todo el día. Queremos hacer ese control y obviamente que nuestro proceso, si está en el interior del vehículo, tiene que comprobarse el proceso en la unidad. Y se están las contadas. ¿Lo se anda con su carnet? Nada más que eso, nada más que eso. Pero sí me interesa que en este caso se puedan despejar, obviamente que se está interrumpiendo, se está bloqueando el tránsito, y obviamente que se está... ¿Están luchando?